Para rematar el tema de los filtros vamos a ver un par de trucos que nos pueden ser de utilidad cuando estamos trabajando con vistas filtradas en la biblioteca de Lightroom. Para explicarlo voy a utilizar como ejemplo esta carpeta donde tengo dos fotografías con la etiqueta azul y esta otra donde tengo tres fotografías con la etiqueta azul. Bien, supongamos que yo filtro por este criterio, ver solamente las fotografías con la etiqueta azul, lo cual puedo hacer desde la barra de filtros o también desde aquí abajo utilizando estos iconos. Al activar este filtro de aquí solo veo las fotografías con etiqueta azul y veo que aquí arriba en la barra de filtros se me ha activado simultáneamente el mismo filtro. Por ejemplo, atributo, mostrar fotografías con etiqueta azul. Son equivalentes los filtros que tenemos aquí a los que aparecen aquí arriba. Puede resultar un poco confuso ya que está duplicado pero en realidad es lo mismo. Bien, si ahora quiero cambiar a la carpeta varios y mantener este filtro me voy a llevar una decepción porque veo que el filtro se ha perdido y tengo otra vez que venir a atributo o venir aquí abajo, es lo mismo, y activar el filtro azul. Ya se ha activado simplemente con elegir atributo porque era el último filtro que había utilizado. Pero cuando vuelvo a cambiar pues volvemos a estar en las mismas. La solución para mantener un determinado filtro sin que cambie cada vez que cambiamos el origen o la vista de las fotos consiste en hacer clic en este pequeño icono que no llama demasiado la atención, este candadito, el cual cuando está bloqueado nos va a permitir mantener un determinado filtro activo. Es decir, si yo ahora vengo a atributo, se activa este filtro y hago clic en el candadito y lo dejo bloqueado. Ahora al volver a la otra carpeta vemos que el filtro se mantiene y si visitase cualquier otra carpeta pues se seguiría manteniendo el filtro. Por ejemplo, si vengo a vídeos donde creo que no hay nada con etiqueta azul pues no veo nada. Si quiero desactivar momentáneamente el filtro para ver todas las fotos sin tampoco tener que desactivar el candadito, puedo pulsar control L o comando L en Mac y veré como filtro a medida desaparece, pasa a sin filtro y ahora veo todas las fotos de esta carpeta. Vuelvo a pulsar control L y otra vez vuelve a poner filtro a medida. Es importante prestar atención a este menú de aquí, especialmente cuando hemos bloqueado el candado, ya que podría ser que tengamos un filtro activo, no nos acordemos y entonces nos preguntemos dónde han ido a parar nuestras fotos ya que no las estaremos viendo. Si hemos creado un filtro, voy a quitar el candadito, un filtro bastante complejo, más que simplemente la etiqueta azul, puedo venir a filtro a medida y decirle guardar ajustes actuales como nuevo ajuste preestablecido. Le voy a poner, por ejemplo, ver fotos con etiqueta azul, le doy a crear y de esta forma ahora cuando quite este filtro, si ahora quisiera recuperar dicho filtro, puedo venir a este desplegable de aquí, que también lo puedo encontrar aquí abajo, también está duplicado, pero lo voy a hacer a través de arriba que se verá mejor. Puedo venir aquí y decirle ver fotos con etiqueta azul. Si quiero borrar un filtro de los que he creado, por ejemplo este que acabo de crear, ya que es bastante inútil, es muy sencillo, lo que tengo que hacer es primero seleccionarlo y una vez seleccionado tengo la opción de eliminar ajuste preestablecido, ver fotos con etiqueta azul, le doy a eliminar y el filtro ya ha desaparecido. Bueno, son cosas pequeñas, pero ya sabemos que la suma de todas ellas es lo que acaba permitiéndonos utilizar el programa con cierta agilidad. Muchas gracias por seguir el vídeo, muchas gracias por las valoraciones en Facebook, YouTube y en el podcast, que por cierto ayer alcancé mi valoración número 80, no me lo creía ni yo, gracias a quien sea que hizo clic en no sé cuántas estrellas. Gracias a todos y hasta la próxima.